Ayer te vi pasar con el de brazo y sin que lo notaras me seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las penas, quiero ensangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena Esto es para vos, con amor, los compañeros ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué te doblaste a mí, amorcito mío? ¿Por qué? Después que te he querido, me das tan mal apagado Toma este puñal, ábreme las penas, quiero ensangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena